Pero Lorena es una vaga, estoy seguro que Lorena tiene tiempo. No, Lorena está de viaje, está en Cusco. ¡Fiorela! ¿Qué será la loca de Fiorela? ¿Me cae tan bien la Fiore? No. ¿Pero qué tonto soy? ¿Para qué voy a amar a Fiorela si al frente de mi casa tengo una amiga que me cae muchísimo mejor? ¿Aló? ¿Nicolás? Hola, Nicolás. ¡Ey! ¿Qué haciendo? Eh, nada. ¿Por qué lo preguntas? Estoy aburrido, ¿no te provoca dar una vuelta? Perdón, ¿puedes repetirlo? Dije que estoy aburrido y te preguntaba si te provoca dar una vuelta conmigo. Sí, puede ser. ¿Y a dónde iríamos? No tengo idea, ya veremos. Ya está bien. Entonces voy para tu casa. Ya. No. No, mejor nos encontramos en la calle. Como quieras. Nos encontramos afuera en cinco minutos. Un beso. ¿Otro? Nicolás, me invito a salir. 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 Corazón, 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 corazón, cuando de pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, cuando de pronto te lo pido Yo voy bien ¡Gracias!